¡Suscríbete! No, ya, güey, ya está dejando lo que es, ya vamos a ocupar. Ahí está la lucha, no, güey. Dejado, no hay gara. No regrese, pero perdí la cantista, güey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si lo quieres, me gusta 250, güey. Ah, si lo sales para acá. Porque te digo que es mejor. ¡Mira, güey! ¡Ahí está! Crees que es muy bueno. ¡Clerce que te está ganando! Dile que lo apague, hace mucho ruido ¿No te quiso prestar el otro? Mira fue la llanta Este esta mas caro Este es de ricos Este es de Santiago para arriba Hasta Allende y todo ese rollo Preocupo agua y le dice ¿A quien grabó? ¡Vamos! ¡Cállate verga! ¡Cállate verga! ¡Dale pues! ¡Ven los pinches armando! ¡ Aristotle listening. ¡Cállate verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias harbfull actor. Los de Coppel Los de Coppel A ese güey le truena una junta ya Los de Coppel Según jala la monda pinche Ya nos vamos güey Ya nos vamos Ya nos vamos Casi no jala esa mamada Límpiale el vidrio Límpiale el vidrio Es que es un güey Pero es un güey No es un güey Es que es un güey Es que es un güey Y acá y ahí hay enrallado Espera, yo me pongo la cinta Y ahí, pero enrallado Mía No, traes puro sueño 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 Y puro sueño No traes puro sueño No, traes puro sueño No, traes puro sueño Con eso vengo yo a la casa Obran el peso No, lo agarras para la moto No, traes puro sueño No, traes puro sueño No, traes puro sueño Y la Mira Ya me fumo No, no, no. No, 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 no. Aquí va a estar el que quiere, güey. Bueno, fondos insuficientes. No, no, no. Si es cierto, güey. No, si es chulo, no. ¿Y la propina? ¿Y la propina? Ya ves. ¿No te crees? Vamos a la clama. No, no. No, no. No, no. No, no. Con eso no hay que llevar nomás. No me conces llegas allá a vidriera, no, güey. Así. Concesamos y venimos hasta los Ramones. Gracias, güey. A ver nuestra charla. Aprendiendo a poner aceite... Sin embudo. Sin embudo. Con un maestro. La mitad va afuera y la mitad va adentro. No, güey. Es de transmisión, güey. En mi casa no hay agua, güey. Sí. Ay, chiquito. La mona, la mona. Fue que se hubiera ido, pero... Una vez me pasó con una bujilla en el mofle. Un compas se le fue el lápiz. Un compas se le fue el lápiz. Otro motor. No era mío. . Mira, güey, hasta el símple, el pesito allá. En la moto. Con un pesito así vas y vienes hasta el agua seca. Gracias.